En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios El descanso para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré